El día 9 de octubre, el salón de acto de la extracción experimental de la Mayora era escenario de la primera jornada de formación denominada Agricultura del siglo XXI, puesta en marcha por el área de Agricultura del Ayuntamiento de Algarrobo. El tema a tratar en esta jornada, la variedad de mangos, que llenaba el salón de actos de la Mayora. La cita a agricultores técnicos de nuestra zona, preocupados y sensibilizados por esta nueva tendencia de lo que es la variedad de esa fruta subtropical. Buenas tardes a todos, soy Antón Cordón, soy concejal del Ayuntamiento de Algarrobo y estamos aquí en la primera jornada que estamos organizando de un cómputo llamado Agricultura del siglo XXI, que va a ser continuo en el tiempo. Os quiero recordar que, posterior a la charla sobre mangos, tenemos previsto un concurso de planes internos de cultivos tropicales, hay previstas una visita a la extracción experimental de la Mayora a la parceria, otra charla sobre estrategias para mejorar el uso de agua en un ganadero, otra sobre el control de cargos oficiales de aguacate, luego un curso sobre conversión de cultivos tradicionales ecológicos y, por último, un control integrado de planes particulares. La jornada pretendemos que sea muy viva, que sea fruto del contacto entre los investigadores de la Mayora, los técnicos del sector, que hay aquí una representación bastante interesante, y, sobre todo, el agricultor. Está previsto que tengan un proyecto de utilidad anual y que tengan función de los intereses que tiene el sector en cada momento, los problemas que tengan y de las necesidades que demanden el agricultor. Yo no me quiero recordar demasiado, os quiero presentar, por un lado, Milo Virado. Milo Virado está vinculado a la Mayora desde el año 87. Es un técnico técnico de investigación y laboratorio del Departamento de Fruticultura Subtropical. Él estaba ya trabajando en María de Sobre Mango en el año 92, cuando el mando en la multitud judicial tiene ocho publicaciones internacionales sobre mango y ha participado en otros tantos proyectos sobre el mismo. También tiene su trabajo sobre Chimimoyo y está integrado en el grupo de Iñaki Omaza, que es el doctor biólogo que es el jefe del Departamento de Fruticultura Subtropical. Y Enrique Molianes, que es desde el mes de agosto el director de la Mayora, a la que quiero agradecer la colaboración que ha prestado en la organización de todas las jornadas y en el planteamiento del trabajo. Quiero agradecer también aquí la presencia de algunas patrocinadoras como son el director de Caja Rural de Algarrobo y la directora de la Caja Rural de Caleta Mesquitillas. Y de unas patrocinadoras como la Caja Rural de Caleta Mesquitillas y de unas patrocinadoras como la Caja Rural de Caleta Mesquitillas, que lo voy por aquí también. Y paso ya directamente a Enrique. Buenas tardes a todos y solamente comentaros, los que conocéis a la Mayora sabéis que es un comitido principal de este centro como centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es avanzar en el conocimiento, investigación, investigación básica, pero también la parte importante del trabajo que tenemos que realizar es intentar la transferencia de lo que nosotros aprendemos en nuestros laboratorios hacia el sector, sobre todo de aquellos aspectos que consideremos que sean más útiles en el trabajo diario o para superar problemas, enfermedades, sistemas de motivo, de manejo. Y este, precisamente, este ciclo de conferencia es una oportunidad para los investigadores de la Mayora de poder transferir parte de sus conocimientos que pueden ser interesantes para las personas que estéis trabajando en el campo, muchos de los cuales están en contacto directo también con nosotros. Y nada más, creo que va a ser un ciclo de conferencia muy sutil, pero el programa lo habéis visto, es un tema muy variado, se ha intentado que sean, que cubran aspectos que puedan ser de interés o susciten controversia en el sector. Y nada más, que disfrutéis de esta jornada y de los siguientes, si vais a asistir, muchas gracias. 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 Gracias.